Vecinos reportaron el hallazgo de una extremidad inferior calcinada en la avenida Centenario. Calcinada y entre la maleza fue encontrado una extremidad inferior en el tercer anillo avenida Centenario. La persona que lo encontró indicó que fue vista el lunes por la tarde. Como los transeúntes pasan por ahí, le comentaron que había ese cuerpo extraño ahí. Entonces fue tal motivo de que una persona le comunicó que ayer sí había ese cuerpo, pero pensó que era un muñeco, ¿no? Pero ahora, como vio que había hartas moscas, ya vio que era una pierna. Fue ayer eso. ¿Cómo se encontraba? Así tal como lo encontraron. Tal como le sacaron fotografía, no se movió nada. Desconocen de quién o de dónde procede la extremidad inferior. Sin embargo, creen que hubiera sido abandonada la madrugada del lunes. Durante los años que estoy trabajando acá, es la primera vez que escucho eso y que he visto, ¿no? Porque yo he ido a verlo. ¿Cuál fue la impresión de las personas que estaban? Todo el mundo fue sorprendido de ver un cuerpo extraño, ¿no? Se vio peor en esta zona que es puros infantes, son hogares, instituciones. Y sorprendido es todo el mundo, ¿no? Más que todos los padres de familia que pasan a dejar a su hijo a la escuela, ¿no? Policías de homicidios levantaron el resto humano para trasladarlo a la morgue como parte de las investigaciones. Los homicidios de la FECC se hizo presente entre el segundo y tercer anillo de la Centenario. Los homicidios de la FECC indican que un guardia de seguridad de Hogar Santa Cruz había llamado a la policía indicando que hay un resto óseo de una pierna casi nada. En este momento van haciendo el levantamiento para llevar a... que se realice una autopsia. ¿Qué parte de la autopsia? Desconocemos, es una pierna, ¿no? Desconocemos que si pertenecería un hombre o una mujer. ¿Estaba dentro de alguna bolsa? No, está quemada, desconocemos, como lo digo. Médico Forex determina si es una persona de sexo masculino o femenino o por qué razón estaría en este lugar.